Sí, no le molesta. Por favor. Le diré que no tengo por qué aceptar órdenes suyas. Pero bueno, tratándose de la primera semana. Le permitiré que inaugure. ¿Por dónde empezamos? Verá. Como no deseo marearle con simplezas, ni usted me lo consentiría, he determinado encargarle una tarea primordial. Un buen pico de mi hacienda dependerá de su desempeño. ¿De qué se trata? Donaciones. Desde la llegada del padre Berengario he realizado una gran cantidad para la parroquia. Arreglos, restauraciones, reparaciones y limosnas han salido de mi bolsillo. ¿O eso quiero pensar? Ya. Comprendo. En efecto, aún no ignoro si mis ofrendas han servido para el fin que estaban encomendadas. Y con su ayuda, quiero averiguarlo. Así que quiere que fiscalice sus donativos. Este es un asunto francamente interesante. Y al que no se le suele dar la importancia que le corresponde. Entonces, ¿me hará el favor de echarles un vistazo? Ya sabe lo que se dice. Meterse con la iglesia nunca fue un buen negocio. Así le parece una tarea más propia de subalternos. Yo no... No, 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 déjemelo, déjelo. Póngalo en mis manos. Como usted bien dice, no es un asunto menor. Póngalo en mis manos.